Ay no, en nuestra mala vida, mis hermanos, hoy miramos los luceritos de Río Verde, oh my gosh, por personas como ustedes es de que ellos echan muchas ganas, miren, miren, fíjense que yo allá, solo viéndolo, mantengo, miren, ahí está Dios de testigos, solo viéndolo me mantengo, mis hermanos igual, pero soy yo, pero ahorita les digo yo, yo quisiera ser millonaria para traer a los luceros de Río Verde para acá, para que mire la gente, que lindos cantan, pero como, pero algún día va a mirar a Guatemala, el sombrerito se ve bien, el sucito, el pantalón y le faltó el sombrero, el sombrerito, miren, te quedó precioso, que guapo, hasta luego, gracias Andrés, y ahora me dice mi hermano, mira la chiquita como se sintió ya, me visitó mucho, gracias a Dios, se me concedió, no lo puedo creer, se me concedió.